¡Gol! ¡Gol de los Pumas! ¿Qué decimos? ¡Gol! ¡Golazo del chamaco Rantía! ¡Camiseta número 78 en toda la banca! El cuadro de Pumas de la universidad Ahí está Otra vez Leandro El remate con la cabeza ¡Gol! ¡Gol de Pumas! ¡Gol de Pumas! ¡Horrantía llega cerrando la pinza! Esta puede ser para Pumas Esta puede ser para Universidad ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Lina final! ¡Servicio! ¡Remate! ¡Golazo! ¡Golazo de Horrantía! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Pumas! ¡Gol de Pumas! ¡Dónde va a meter la pelota! ¡Este joven que regresa a Carlos Emilio Orrantía! ¡No es muy alto! ¡Gol de Pumas! Aquí vemos la repetición del gol ¡Uno por uno! ¡Juan de Emilio Orrantía! ¡Bien en el minuto 72! ¡Con una jugada de Martín Bravo! ¡Y simplemente empuja de esta manera! ¡Para darle el segundo tanto! ¡Al cuadro universitario! ¡Y finalmente el triunfo! ¡Es para la visita! ¡Qué buen recorte! Aquí tiene la definición y por supuesto la jugada entre Orrantía y Bravo ¡Es espectacular! ¡Ganan los Pumas! ¡2 por 1 Atlántico! La ganó y bien Saldívar mostrando por qué se quedó en este puesto ¡Orrantía tiene el segundo! ¡Orrantía la pelota está en el fondo! ¡Pumas! ¡Se está haciendo el segundo! ¡Ahí está el Charal llegando bien a una pelota que parecía perdida! ¡Que él va! ¡Que él sigue! ¡Y la define perfecto a la base del poste! ¡Con llegada! ¡Teniendo gol! ¡Vean ustedes! ¡Parecía que se perdía ahí la pelota! ¡Pero Orrantía nunca dejó de correr! ¡Llega muy bien! ¡Y define con elegancia, con calidad, con capacidad! ¡Para evitar la salida de Eder Patiño! ¡Gracias por ver el video!